Siento, no puedo, llora con los dos mortos Siento, no sé, cada diferencia Un reno de baja o un tipo de valencia cited un gran gran, pero hay terrorismo agonodYeah, mantenerordermedio pero siguen diferentes bailas tuyas bonas, no, no, distance ¡Cala página, ven! Que a ninguén te vai creën Hai sangren en las tuas mans ¡Cala página, puta ven! No te podemos creën ¡A democracia, o teudís, braaa! ¡A tu vida habita, eudís y guiado contigo todo Dios! ¡Nenca tanto cuidado, pues jodete, cabrón! ¡Ay, que la tu relación! ¡Se te inocente, ahora indiferente, revente en diez tripas! ¡Que a ti no te salpica, más y no, no paido, llorando los teos malos! ¡Cala, no un ave! ¡Que a ti no te va a creer! ¡Ay, se me en las tuas más! ¡Cala, no un ave! ¡No te podemos creer! ¡A democracia, o teudís, braaa! ¡Sito, no paido, chorar por los dos mortos! ¡Sito, no paido, chorar por los dos mortos! ¡No te podemos creer! Gracias.